Fábulo Ancestral Sueño hecho verdad Belleza y fealdad Juntos hallarán Más que una amistad Algo allí cambió En su corazón Una historia ideal Mágico final Bella y bestia son Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirá Como la verdad Ve que el sol saldrá Fábulo Ancestral Música inmortal Bella y bestia son Ahora vete a la cena Chip Es hora de dormir Buenas noches Música 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 Gracias por ver el video.